Hola, buenas tardes. Oh, ¿le gusta? ¿Te podría dar algunos pañales de adulto Calle M, por favor? Ok. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me podría dejarle tomar la temperatura, por favor? Sí, no sé si me hagas miedo tomarme la temperatura o pesarme. Hola, Marta. ¡Martita! Hola, sí, no sabía que estabas de turno. ¿Me pueden dar mis cosas, por favor? Disculpe, ¿cómo? Estaba hablando conmigo. Espérese tantito. Yo llegué primero. Bueno, bueno, chiquis, nos vamos tranquilizando. Yo no me tranquilizo nada. Propongo una batalla de baile. A ver quién es la mejor. ¡Acepto! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Bienvenidas! ¡Ay, Poli! ¡Ay, me desconté con cuarentini! ¡A bailar! ¡Mami, mamá! ¡Mami, me va bailando! ¡Mija, nos digan esto! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotras, vieja! ¡Nada!